¡Muy buenos días Bolivia! ¿Cómo están? ¡Vamos a levantarse, a levantarse! Y dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¡Otra preparado! O salgas de tu casa si no te han avisado. Y pon mucha atención aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo muy importante. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 4 grados y la máxima alcanzará los 16. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima llegará a los 28. En ambos departamentos el cielo estará totalmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima llegará a los 30 con tormentas eléctricas. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos a la segunda sección. Potosí, la mínima fue de 2 grados y la máxima alcanzará los 19. En Oruro, la mínima fue de 4 grados y la máxima llegará a los 22. En Chukisaca, la mínima fue de 10 grados y la máxima será de 24. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a ver en el resto del país, nos vamos hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima llegará a los 31. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima será de 32. En Tarija, la mínima fue de 14 grados y la máxima alcanzará los 25. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, por favor recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos. Cuando salga a trabajar y retorne a casa, mantenga todas las medidas de bioseguridad. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de la revista al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!